Vamos a hablar esta noche con Uriel Reyes, para todas las personas que nos acompañan La chica de mi barrio La chica de mi barrio Para el chamaco de la noche sobre el amor viridiana Puro amor del Danibel Uriel Reyes Las hermanas Saban Y R. Vicks Uriel Reyes La combinación del Danibel Tata el barrio negro Sí señor Hombre ese negro Vale Charlie Happy Boxer Chuchicumbias La banda del Danibel Oye que sabor Que retume la unidad del sabor La 1099 Vale el mozalete y ese platas Vale el área y el calida Comandante Araiza El famoso Líquez Totales de Puebla Va con Oriol Reyes Uriel Reyes Me calenta el Víctor Tata la banda Que la roba La banda Robin Hood 46 poniendo el chato y el cajo Vaya llegó a sonar el trombo a René y su amor Uriel Reyes Gracias Que 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 Como suena Cuarta Cien Tenga todo el mundo Robin Hood Chanto Piojo Moga Vaya Guazón Rambas Rona Samuel Edith Emanji Puro amor del Danibel Van el Tirus Samba o el Pazas El Pazito y el Pulcio Échale sabor Es la música y el sabor de Daniel Reyes Dicen y su señor esposa Ahí bailando con Daniel Reyes Que suene la cordeo Vaya que sabor Es la chica de mi barrio Es la chica de mi barrio No bailan con sabor Baile con sabor Es la chica de la banda del Mercado Linión La banda en la línea Para el papi chulo Vaya, 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 vaya Que suene la banda reveladora Cabezas están es Allá nos vamos todos los gratis 25 de febrero Las chicas de mi barrio Es la chica de mi barrio No bailan con sabor Quiero bailar Chani de la Nasa Quiero bailar Quiero contar con la chica de mi barrio Es la chica de mi barrio Es la música y el sabor de Daniel Reyes Quiero bailar Quiero contar con la chica de mi barrio Para el japonés, amor, Kika se asaltaron Y a todos los rebeldes se meten Siempre con selección 82 La música y el sabor de Daniel Reyes Entre versos y rima Llega la banda que te estima Chalito Manjetero La princesa Carlito Andes Plus Para Mimi Chamaco de Grisla El famoso Chalamostro Chamaco Revales Alejandra Miservato TV La chica de mi barrio Tanto la sabrosura se lidera Gracias Rájida No se les olvide Próximo jueves 27 De febrero Que al aniversario 15 aniversarios de la banda De secuencia parte De bel de este metal Tanto confirmado Con selección 82 Año 97 Cumbias Mix Invita el famoso japonés Kika se princesa en Londra En la famosa Yeré El pequeño Diego Al reclamar Stringman Rájida Rájida Para la hermosa en mi vida Chamaco de Grisla La princesita Carlito Andes Plus Ese yo Cosecito Tricky Scrappy Quiero bailar Generales de la salsa Kiki Luqui Faraones las que lanzan Los chilos de lato Semiconselación Sonido Constelación 82 Año 97 Para Todos los campeones rumios De la venta poniente Para el mirajo El bimbo El pochón El booty El draculín El tánchis Mike y ese nene Ya presentes esta noche Kiki Sonido con estelación 82 En la música y el sabor Daniel Reyes La bella Laura La bella Laura De alto nivel Y su bebé Vipo en ella en los cielos ¡Vale! Va el peluche De los estores del sabor La presentes con el rey El rey La bella Laura De alto nivel Páganos y la beba Plush La bella Pimbi Dando los chilos De alto Gracias La presentes esta noche Suene Al control Sonido constelación 82 La chica La chica de mi barrio Vácila Ajá No baila en bolsa Vácila Vácila Echale sabor El marro Quedas impresionantes Barrio La Marra Para el marrano Chilos de alto Y la beba Plush Seguieron el ratón Vácila Papacitos de la Cumbia Sherman Aracanes, Jenny Valdez, las hermanas Cortés Malditos Vázquez, Jenny del Sabor, el Johnny, Gorro Sin Dinero, Edil Perros 82, la Moza Mimi, Chamaco Tendida, para el famoso Robert, la Tacha y la Beba de Momoxa, la Cuerita del Sabor, Jessy Muñoz, para la famosa Kika, que parte del japonés, hasta Santoro. Tantos los rebeldes de metal, también con selección 82. Esa noche, para el panterí de estelares del Sabor, el que baila bien perrón, unidos por una sola razón, San Lideros de Corazón, esta noche con selección 82, San Lideros de Peraz, el Pana 97, a nivel salio del Cumbia Snicks, para Andrés, el Diego, Medín, Pipis y Banjo, el Pequeño Rodrigo, toda la familia Carrillo, desde la pista de Silvete, Colonia Álamos, 100% son Lideros de Corazón, 100% constelación, yo quiero bailar, quiero... Banditos Bosques, MB-14, Chalo Chalito, el famoso Esbir, el Pipiolo, Dexel, Mimichamago, de la Isla, la Nava Plus, Labra Chilos del Alto Chulo, Chincha Treintas de Choneja, Pantiguita, Lalito, Nocturnales del Bule Blar, las hermanas Cortés, Jesselina y Karina, Peraz 82, la bella Barbie, la hermosa Diana, la bella Nacer y el Nier, Pingos de la Magocha, el Gola, Topo y el El Nahul, el famoso Esbir Morrinita, Villas Locas, Paña Amigos, toda la banda invitada, próximo 31, Paña 97, Gómez, Paña 97, Betos Boy, Pescatura Estrella, Colonia Insurgentes, Aniversario del Callejón de Lejos, esa noche para Anita Jess y su amor, amor, para el Copete es la beba y su gran amor el güero, y toda la banda de Atac...